... ...no podemos estar más orgullosos de albergar en nuestra ciudad esta escuela... ...de un grupo internacional, un grupo que abrió un nuevo concepto dentro del teatro... ...como es el teatro aéreo y que ha actuado a nivel internacional... ...en los mejores sitios que se puede actuar, por tanto decirles que esta es su casa... ...que estoy convencido de que Torrejón tiene, bueno eso es seguro... ...que tiene una inquietud cultural tremenda y que va a haber muchos aficionados... ...que quieran acercarse también a probar esta disciplina. La escuela es algo maravilloso también que va a suceder aquí... ...es un lugar apropiado para aprender a volar con seguridad... ...con profesionalismo, que bueno llevamos muchos años haciendo espectáculos... ...pero también enseñando a volar a mucha gente que ha pasado por aquí, por esta carpa. Pero es básico y es muy importante el cómo aprecia la cultura aquí en Torrejón... ...si no hubieran tenido ese cariño hacia las ciudades culturales... ...capaz que no hubiéramos podido venir, ¿no?... ...o sea que esa conexión existe aquí, es real y por eso estamos aquí. Bueno, eso es lo que necesito, pero esto es una de las ciudades de la carrera. Muy bien, la verdad que una experiencia muy buena. Pensábamos que iba a darnos algo más de miedo, pero la verdad que no, la verdad que ellos se lo hacen súper fácil... ...entonces bueno, en cuanto empecemos con la escuela de vuelo... ...yo creo que es algo que está un poco desconocido para el público general... ...pero que creo que en cuanto empecemos a potenciarlo desde aquí en Torrejón... ...yo creo que la gente se va a sumar, les va a gustar... ...y nada, solamente invitar a todo el mundo a que lo pruebe... ...porque la verdad que es fantástico, es maravilloso. Pues muy bien, realmente una experiencia estupenda, muy bien y muy feliz. Es algo yo creo que para aprender, es algo muy muy bonito. Me ha gustado tanto la coreografía, como la dinámica, la elevación... ...no sé, es un poco de adrenalina, que gusta, es algo gustoso.